No ha salido del peligro pero ya está estable Ya mueve su mano que era lo que yo quería que moviera su manita Porque ya la traía prácticamente muerta El niño le hicieron una cirugía Ese mismo día prácticamente llegando al hospital Comentan que habrá todavía un par de cirugías que le tienen que hacer en lo sucesivo Porque perdió tejido y músculo Entonces seguramente le tendrán que poner algunos injertos Música 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 Música